Con masiva asistencia a las obras y talleres que se realizaron en el marco del Festival de Teatro Caña Brava, culminó la vigésimo cuarta edición. En cada versión, el Festival de Teatro se ha ido fortaleciendo como uno de los espacios culturales más esperados y representativos de los sonsoneños. Y que para nosotros es muy gratificante como organización generar estos espacios, esos espacios de arte, de cultura, al mismo tiempo tener los aliados que proporcionan que este festival se continúe, que este festival se genere en estos espacios de la municipalidad, como lo fue el Centro de Convivencia, el Teatro Itaré, la Ciudadela Educativa, el Museo Fiesta del Maíz, la Casa de la Cultura Roberto Jaramillo Arango. Y muy gratificante también este año ser ganadores de la convocatoria de concertación departamental 2019. El municipio fue ganador de esta convocatoria, el festival fue ganador de esta convocatoria. Entonces es muy gratificante y tener ese balance en donde se tuvo una asistencia masiva a cada uno de los eventos y actividades programadas dentro del festival. Es muy gratificante decir, valga la redundancia, en el sentido de que fuimos capaces de llenar el teatro y tareas de espacios, que tienen en su aforo 364 sillas, vimos como en la semana se llenaba con cada una de las funciones y al mismo tiempo el Centro de Convivencia con un aforo de 80 sillas, que también las instituciones educativas se vinculaban en esta programación con los grados, con los niños, con los jóvenes, con los grados de sexto a noveno, décimo y once, en especial a Rosa María Nao Pavas y Eliseo, que se vincularon a este festival y al mismo tiempo cada una de las instituciones que de una u otra forma también generaron una circulación por este festival. Fue muy gratificante. En el Festival de Teatro como espacio cultural ha logrado atrapar incluso nuevos públicos en Sonzón, ya que un importante número de asistentes eran niños y jóvenes. La gran mayoría de los grupos provenían del área metropolitana de la ciudad de Medellín, al mismo tiempo tuvimos la cuota nacional con una cartagenera, Caterine Pombo, quien trajo una obra hermosísima para los niños, también estuvo el Carmen de Viboral, también los grupos locales de la Escuela de Teatro Lucía Javier y bueno, fue una circulación muy importante y al mismo tiempo un reconocimiento porque muchos de ellos participaron en versiones anteriores y mucho de más data, por ejemplo de 1999, de 1990, hubo grupos maestros que hace tiempo participaron de algunas versiones acá y que nuevamente después de veintipucho de años se puede decir que circularon nuevamente las tablas del festival. Es muy gratificante ver ese sentido de pertenencia también no solamente de propios sino también de visitantes en cuanto a las artes escénicas, en cuanto al teatro y es muy bonito ver que cada vez se crece más este sentido de pertenencia hacia el Festival de Teatro Cañabrava, que es el Festival de Teatro de los Onzoneños.